para tener más vacaciones de las estipuladas por ley. Han pillado a trabajadores alargando sus bajas para poder disfrutar de la playa y el descanso. ¿Cómo lo escuchan? Pues caraduras que lo que hacen les va a salir bastante caro, más que las vacaciones incluso. ¿Cuáles son las multas? ¿Quiénes han sido? Se lo desvelamos en unos minutos. Sí, y aparte de las caraduras, vamos a hablar de las tormentas. Esas tormentas que vuelven al panorama meteorológico. ¿Tendremos otra vez, Dana, como la semana pasada? Pues nos vamos a contar ahora mismo, en cuanto arranquemos aquí en Tiempo al Tiempo. Volaré, cantaré. A ver, José Domingo, no sé si vas a cantar o no, pero volar sí que vas a volar. Pero no te vayas de vacaciones, porque ¿a quién no le gustaría cuando está de vacaciones? Y cuando ya están en los últimos días, pues alargarlas un poquito más. Es una tentación que muchas veces, algunos sí que caen, algunos trabajadores, pero caen en la cuenta de alargarlas, pero a costa de engañar a la empresa. Juanma Lorente, yo estoy aquí de maravilla. Yo no lo haría, pero hay mucha gente que sí que lo haría. Abogado laboralista, por eso te contactamos, para que nos cuentes, pues qué nos podría pasar en este caso. Así es, hay personas que lo hacen y obviamente hay consecuencias. Obviamente hay consecuencias. Gracias también por esa respuesta. Bueno, yo estoy aquí encantada de la vida. Yo de vacaciones no me voy y evidentemente tampoco defraudaría. Hay muchas caras duras por ahí. Y tenemos más preguntas que también tienen que ver con la baja laboral. Vamos a la calle a escuchar esas consultas. Hola, Juanma. Juanma, ¿y cómo se podría probar que están fingiendo una baja? Por ejemplo, ¿cómo lo demuestran? Hay un pequeño problema de comunicación. ¿Me lo puedes repetir, por favor? Sí, que como demuestran... ¿Algún tipo de problema? Bueno, Juanma, muchísimas gracias. Tenemos algún problemilla de conexión. Y nosotros nos vamos, si os parece, pues al exterior, porque Mario se me ha ido de aquí del plato, está en un coche. Y parece, Mario, que nos vas a hablar de objetos peligrosos que nos podemos encontrar en el coche. Vamos. Bueno, Alex, hoy estoy aquí con el coche porque... La cara más dura. Bueno, pues no os vayáis muy lejos, no os vayáis muy lejos, porque ahora llegan los mejores momentos que tenemos en Tiempo al Tiempo y uno que nos gusta muchísimo. Hoy va de bebida y de rapidez. Vamos con Rétate.